Hablado con nosotros, Jafit Mamán, nosotros le vamos a llamar Linda, porque así le llaman sus amigos. Ella es israelí, pero fanática de las series argentinas. Fanática de toda la serie de Cris Morena, por eso habla también español, así aprendió. Sí, así aprendió, hablar español, impresionante. Hola Linda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, qué bueno estar acá, gracias por invitarme, gracias. Y sí, es... ¡qué buena música! Ahí está, bienvenida, linda. Bienvenida, bueno, ¿así aprendiste a hablar español mirando las novelas de Cris Morena? Sí, sí, es que me gustaban tanto las novelas, estoy viviendo de esas novelas hasta hoy, y de este amor que aprendí la lengua, sí. Qué bueno, y aparte habla muy bien. Sí, muy bien habla y entiende perfecto todo, es genial, linda. Bueno, me gustaría que cuenten un poquito de dónde se conocen ustedes, es cierto que van a una clase de teatro online. Sí, ¿querés contar vos, linda? Puedo, sí. Nos conocemos en... es una locura, porque yo crecí en las series de Cris Morena, y allí, allá conocí a la señora Stephanie, que ella actuó la personaje de Malala, que es lo que sienta. Sí, claro, cónica. Y de repente, siempre soñé actuar, y mi sueño siempre fue actuar, no en hebreo, en Israel, sino en español, no sé por qué, pero es algo que me guía siempre desde que soy niña, y de repente, actuar justo con la profesora que yo crecí en ella cuando fui niña, es una locura, y ahí conocemos en un taller de Graciela Stephanie, que es una capa total. Exacto, conocimos ahí en ese taller online, y compartimos con chicos de distintos puntos del mundo. Qué bueno, un enriquecimiento cultural, ¿no? Interesante. Qué interesante. Bueno, Linda, ¿vos en qué pueblo vivís, o en qué ciudad puntualmente de Israel? Se llama Abishon-Letsion, y es un poco más sur de Tel Aviv, todos conocen Tel Aviv, es un poco más bajo, pero cerca. ¿Y cómo se vive la situación de este conflicto bélico, donde estás viviendo vos? Bueno, vos, seguramente, a lo largo de toda tu vida has tenido que lidiar con esto y con estos conflictos. Sí, siempre tenemos un poco una sentación tensada con eso, si veo las imágenes. Y sí, ahora es un poco más tenso lo que fue, es la primera vez que así siento así. Lo sé, lo sé. Yo entendí que hay que decir cojetes o miceles, porque eso no sé, que están cayendo encima de nosotros. Y sí, es un poco situación tensada, que hay sirena muy fuerte y tenemos que bajar rápido, ir a un refugio y escondernos, y tenemos un poco tiempo. Y sí, es un poco así. Yo estoy viviendo en una ciudad que no hay, hay un poco esas bombas, pero hay ciudades que hay toda la vida, en la vida es más difícil. Tengo amigos que tienen que, tengo una amiga que está durmiendo con su ropa para que estar lista y correr a otra casa, porque ella no tiene el refugio. Sí, hay varias situaciones en esto. Es decir, que tienen que estar como todo el día alerta. Claro, debe ser muy estresante. Duermen vestidos por si tienen que irse de la casa, es impactante. Sí, tienen que correr a un búnker, estar atentos todo el tiempo, ¿no, Linda? Todo el tiempo tenemos que estar atentos, no podemos ahora salir mucho, tenemos siempre estar muy cuidadosos. Y sí, para mí es también un poco así que ahora cada oído que escucho es alto, que tal vez es una serena. Sí, es un poco pensado, pero yo siento que estamos, sí, fuertes, y sí, siempre salimos adelante de todo. Luqui, querías preguntarle. Sí, eso es básicamente la situación que me imagino que debe ser mucho estrés, tener que estar, como vos contabas recién, atentos y suena la sirena, de salir corriendo. Aparte, hay mucha gente que quizás no tiene la posibilidad física o gente mayor de ir tan rápido o bajar una escalera de un edificio para refugiarse. Debe ser muy complejo. Familiares que saben que están en otra parte de la ciudad o en otro edificio, se deben cortar las comunicaciones con las bombas. ¿Es complejo todo eso? Sí, sí, realmente puede ser muy complicado. Y la verdad que tuvimos, lamentablemente, esas situaciones que gente que es más mayor no podía llegar en tiempo y lamentablemente fue ingeridos, no sé cómo decir, o los pactó la bomba. Claro, los ganaron a refugiarse. Sí, sí, o cayeron porque tanto corrieron con mucha tensión y eso. Y sí, hay varias, pero la verdad yo espero mucho con todo mi corazón que esa situación, no sé, todos tenemos situaciones en cada parte del mundo y siento que todos tenemos algún problema y siento que lo que realmente podemos o puede ayudar a todos es, no sé, recordar que somos todos, toda la humanidad, somos gente como todos y todos somos unos, toda la humanidad. Y espero que todo lo que pasa acá y en cada parte del mundo vamos a poder despertar más con nuestros corazones para estar más unidos. Porque les voy a contar algo, cuando estoy bajando con mi marido, no tenemos en nuestra casa, no tenemos en el refugio, tenemos el de nuestra vecina, tenemos que bajar abajo. Y la verdad que en esta situación que puede ser muy tensa en un lado, pero en otro lado es la primera vez que empezamos a conocer a nuestra vecina y hablarla y empezamos a hacer, así también nos sentimos más seguros juntos. Claro. Y eso es el secreto que yo siento, el secreto de la vida es estar juntos y unidos en cada situación porque ahí realmente es nuestra fuerza, nuestra fuerza para nosotros, Israel, nuestra fuerza para nosotros como la humanidad del mundo. También sé que hay problemas en Argentina y en todo lado y siento que ahí nuestra fuerza está cuando todos estamos unidos como una gran familia de humanidad. Me encanta. Muy lindo mensaje como pueblo. Totalmente, porque quizás uno habla con ambos lados, ¿no? Con palestinos y con israelíes y hay veces que te dicen, no, hay que actuar por medio de la violencia, por medio de las guerras, es la única manera de que se termine esto. Pero está bueno el mensaje de Linda decir, esto por las malas no va. No, no. Ya han aprendido que a lo largo de todos estos años las bombas, los misiles no solucionan absolutamente nada. Y está bueno compartir tu mensaje, Linda, decir, somos uno, la humanidad tiene que estar unida y esto se tiene que acabar. No se puede vivir así. Sí, exacto. También les puedo contar que a veces en estas guerras que también tuvimos en Israel, realmente fue nuestra fuerza. Cuando el público está separado, se puede comer, nos pueden atacar y todo, pero cuando estamos unidos y podíamos salir de situaciones muy, muy complicadas porque entendíamos eso, en esas fuerzas de ser unidos. Y a veces lo que es lindo y lo que me encanta mucho que hacemos en Israel, es que hacemos proyectos para ayudar a uno y a otro. Por ejemplo, hay ciudades en el norte que no están tirando las bombas ahí y hay ciudades en el sur que hay muchas bombas. Entonces, las ciudades del norte están llamando a todos del sur para estar en Israel. Claro, se apoyan entre todos. Qué bueno. Y eso es lo que es. Una situación muy compleja, muy dolorosa. Nosotros desde aquí te acompañamos enviando todas nuestras energías y fuerzas. Esperemos que esto termine pronto. Realmente, a nosotros tan lejos, en la otra parte del mundo, nos cuesta quizás entender estos conflictos, pero sin dudas apoyamos la iniciativa de que esto termine, de que ya no dé para más. Por la paz, que trataré de solucionarlo de una forma pacífica. Totalmente. Bueno, Linda, beso enorme. Te agradecemos muchísimo este ratito. Gracias, Linda. Gracias a ustedes. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao, Linda. Nos vemos. Qué copada y qué bien que habla español, ¿eh? Es divina, Linda. Impresionante, linda. Impresionante, perfecto, español. Le mandamos un beso gigante y le agradecemos.